Música Pache desde el playa Si estoy llorando no es de alegría Mis ojos brotan lágrimas de despedida Se va muy lejos la mujer querida La que le puso rumbo a mi vida La que le puso rumbo a mi vida Se va muy lejos para otra tierra Y yo me quedo sufriendo con esta pena No se si vuelva o si se queda Pero la espero hasta que vuelva Pero la espero hasta que vuelva Música Bonito el ser que su vientre lleva Ese recuerdo de mis noches con ella Miro la luna y las estrellas Y les pregunto donde esta ella Y les pregunto donde esta ella Música Música Se va muy lejos para otra tierra Y yo me quedo sufriendo con esta pena No se si vuelva o si se queda Pero la espero hasta que vuelva Pero la espero hasta que vuelva Música Bonito el ser que su vientre lleva Ese recuerdo de mis noches con ella Miro la luna y las estrellas Y les pregunto donde esta ella 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 Música 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 Música